¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal, por si no me conocen, yo soy Sofie y hago videos de anime y otras cosas. Ya saben que tenemos esta pequeña sección en el canal en la que estamos reaccionando a Destripando la Historia de Pascu y Rodri, así que eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Según lo que ustedes me dijeron, el siguiente en orden de lista vendría a ser Ares, no Hades, sino Ares, así que luego yo de verdad, por una extraña razón, siempre me confundía entre Ares y Hades porque en mi mente suenan exactamente igual. Pero nada que ver, en fin, por eso es que vamos a estar reaccionando el día de hoy a Ares sin más chachara. Comencemos. Ahora sí comencemos, ya saben cómo funciona esto, lo de siempre. Una vez vamos a verlo para escuchar la rola y a ver qué tal, y la segunda ya le paramos con más detenimiento. ¡Ojo! ¡Es un bebé! Normal, normal en estos dioses. Si se escucha como que de guerra la rola, con poder. ¡No! 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 Me gusta mucho la rola ¿Se enteró? Burlando ese seo, si pasa ahí donde No se frota La guerra es otra parte Si alguien abusa de su hijita Parecer la vacina Pero igual se ve bien ¿Pasa Iván Zut? ¿Qué pedo? Ay, yo me esa parte Iba a decir que se ve... Se ve bueno el Ares Veanlo, veanlo, están babados Se los dije Tiene unos buenos pectorales Es que esto yo, es que no hablé mucho Porque estaba muy ensimismada, ¿verdad? En la belleza de Ares Se los juro que mis ojos estaban así como que... Ares, 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 Ares Ni, 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 ni Ni me percaté si apareció alguna referencia Que si esto que lo otro Y estaba bien metido aquí en que... Primero en el chisme Porque el chisme siempre llama, ¿verdad? Ustedes saben, o sea, primero en el que Estaba con la esposa de Festo Y no sé qué mamada Y luego con Ares O sea, porque está bien precioso, güey No tanto como Hades Ojo, diferencias Pero sí, o sea, está fuerte O sea, se ve bien Ahora sí, vamos por una segunda vez Para ver qué tal Si encontramos alguna referencia De por sí, primero les tengo que decir Que la rola está buenísima No sé de dónde es Pero sí o sí la tengo que descargar Así que déjenme aquí en la cajita de comentarios De dónde viene la rola originalmente Así que pues les dejo ahí la tarea Y ahora sí, veámoslo una segunda vez Ella es la tía que decían Iris No, pero era tan precioso Siento que Zeus como que Siento que Ares No tiene corazón porque Zeus lo despreció, güey Todo el mundo lo ve con coraje Por cierto, ¿quién es la tía? La esposa de Festo era Afrodita, ¿no? Pues estoy flasheando súper mal Eso, su arma es como una lanza Su lanza es gigante, ¿no? Y atrás la waifu Puedo confirmarlo Tiene una lanza muy grande Este es de Pokémon Estos son como referencia a juegos Me recuerda a alguien el rubio de atrás O sea, el de Barba rubio de atrás Son terribles, ¿eh? Zeus y Poseidón Veanlo, veanlo Y no veo muchas referencias Aunque la vez pasada También se me pasaron varias, ¿eh? Al Lirotio Con ese traje todo negro Se ve exquisito No sé dónde abogado La guerra de Roma Troya Troya Oigan, eso me trajo recuerdos De una batalla De anime Chivis Ese es mi resumen De Ares pectorales Mi resumen de Ares Y ahí se coge A su tía, ¿saben? Suena muy mal Pero sí Y tiene unos pectorales Que están Pero miren Como para lavarte Unos buenos jeans ahí Y que pues nada Le gusta pelearse No, no peleen Bello Y nada Siento que no No encontré Tantas referencias O es que mi radar De referencias Anda fallando cada vez más Que es lo más probable O sea, que yo me estoy Apendejando más Con el paso de los tiempos Pero que está de verdad De aquí abajito En la cajita de comentarios Déjenme cuáles son Las referencias Que ustedes encontraron Qué es lo que piensan De Ares ¿Les gusta Ares? ¿No les gusta Ares? Déjenmelo todo aquí abajito Y también recuerden Que ya que están por ahí Se pueden suscribir Pueden darle click A la campanita Para que YouTube Les avise cada vez Que subo un video nuevo Y también le pueden pegar Su buen like Si es que les gusta Este tipo de contenido Recuerden también Que me pueden dejar En la cajita de comentarios Cuál es el siguiente dios Al que deberíamos estar Reaccionando En esta línea Orden cronológico Súper loco Que estamos siguiendo Así que me lo pueden dejar Ahí abajito Y recuerden que también Tienen mi canal de Twitch Donde siempre estoy yendo anime Así que pues nada Ahora sí Me voy Bye 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 bye